Ya saben que a mí me gusta poner a prueba a las mujeres y me voy a hacer pasar por indígena y voy a venderle mazapanes. Hola señorita, buenas tardes. Vengo vendiendo unos mazapanes para ayudarme para mi escuela porque la verdad está muy difícil la situación y pues no he comido nada y pues no he vendido nada tampoco, entonces... ¿Cuáles estudios? ¿Cómo crees que vas a estudiar adelante vendiendo mazapanes? Pues yo estoy estudiando la secundaria. Mira, mazapanes no queremos. Y ahorita me puedo sentar que me estoy sintiendo mal. Estamos esperando algo muy importante, si nos permitas por favor. Pero ¿quién te enseñó modales? Nadie, porque vienes aquí y te sientes a un lugar donde no fuiste invitado. Ya te dijimos que estamos aquí esperando a alguien importante y no te vas. No quiero un mazapancito. Mira, esto es lo que hago con tu mazapán. Hey, qué reemplos, yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video, algo bello pa'l camello. Vean cómo estamos caracterizados como indígenas. Al lado mío está mi Mercedes AMG convertible rojo fuego, rojo pasión. Quiero mostrarles, vean nada más qué rines tan bonitos tiene un AMG que levanta. ¡Hijo de su madre! Este no corre, este carro vuela. Imagínense con unas plebes arriba del carro, luego con un sonidazo, algo bien. Vean nada más. Rojo fuego, rojo pasión, AMG. Hombre, hasta a las niñas se les caen las extensiones, las buchonas se les caen las extensiones. Y también acá tenemos a mi torito. Este va a andar aquí. Este es el toro perro porque está bien besucón, tiene los lápidos bien acá. El video del día de hoy va a estar muy interesante porque hace unos días conocí a una chica. A una buchona de Culiacán, Sinaloa, ¿no? Una buchona de Morelia, Michoacán. Salimos de antro, nos la pasamos bien chévere. Compré casi como 40 mil pesos en botellas. Unas de mohete, unas mohete sirris. También compré unas de Don Julio 70, unas de bucanas. Pero, pues llegó el momento de salir otra vez de fiesta, de irnos a dar el rol. Pero algo tranqui en el día. Y pues si nos entonamos más, nos vamos de noche. Pero ya saben que a mí me gusta poner a prueba a las mujeres. Porque últimamente hemos estado batallando con eso de las mujeres que les gusta el dinero. Los viajes, los lujos, como les he dicho. Y me voy a hacer pasar por indígena. Y voy a venderle mazapanes. Llegué antes, mi producción llegó antes. Ya están escondidos, ya están puestos en sus posiciones. Yo creo que llega como en una hora más o menos. Pero ya tenemos todo listo. Quiero aclarar que este video lo hago con mucho respeto, con mucho cariño para toda la gente indígena. Para toda la gente que se dedica a la venta de artesanías, de gastronomía y de todo. Simplemente quiero poner la prueba y ver cómo se comporta conmigo al momento que vea. A ver si me reconoce. Yo no creo que me reconozca. Si me reconoce, pues ya valió. Vamos a ver qué pasa en el video. Si no me reconoce, le vamos a seguir el hilo. Y ver si me humilla, si me trata bien. Si me trata bien, pues nos vamos a ir a dar la vuelta. Si no me trata bien, pues ya saben qué pasa con las interesadas. Simplemente les decimos que no. Se quedan enojadas. Pero bueno, quédense en este video que se va a poner muy, muy bueno. Así es que no se despeguen. Y quédense en este video que va a estar algo bello para el camello. Que estamos grabando en Morelia, Michoacán. ¡Jalados, plebis! ¡Ánimo! Querido, plebis, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal. Porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. ¡Jalados, plebis! ¡Jalados, plebis! ¡Jeanades! ¡Jalados, plebis!